Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Hoy vamos a analizar la situación de las sanciones emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump que recientemente firmó un decreto que impone nuevas sanciones financieras a Venezuela, según lo informado por la Casa Blanca a través de un comunicado. En la nota de la Casa Blanca se destaca que las medidas punitivas han sido cuidadosamente calibradas para elevar la presión financiera sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las sanciones afectan al país, no solo a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, sino también en el área de la economía. Hoy con nosotros está el especialista de finanzas internacionales, Daniel Suchar, para conversar de este tema. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por compartir con nosotros y estar hoy acá al cierre. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y bueno, sí, es un tema que ya hemos visto en los últimos meses, pero ahora hemos visto mucho más agravado o mucho más fuerte este tipo de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. Vamos a ver un análisis que prepararon también de este tema relacionado con la crisis en Venezuela. Analistas han explicado por qué las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a Venezuela generarán un impacto de una sola vida. Esto quiere decir, por ejemplo, que los dólares del petróleo venezolano no llegarán a las arcas de Nicolás Maduro, pero Estados Unidos sí seguirá importando el crudo en ese país. Vamos a preguntarte sobre este tema también, pero vamos a ver primero este análisis. A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones al gobierno de Venezuela. El documento incluye la prohibición a cualquier persona o entidad en Estados Unidos de realizar transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. Para el analista Isaac Cohen, estas medidas impactarán en el mercado de bonos y en la disponibilidad de dólares en el país caribeño. Cualquiera que quiera vender un bono quiere venderlo en Estados Unidos. Y esto yo diría que le impediría a Venezuela conseguir financiamiento de mediano plazo. La medida afectará igualmente a CITGO, la subsidiaria de PDVSA que opera en Estados Unidos. Las nuevas sanciones incluyen la prohibición de distribución de ganancias a entidades controladas directa o indirectamente por el gobierno venezolano. Prácticamente las ganancias de esa empresa no se van a poder enviar a Venezuela. Y eso puede afectar la disponibilidad de dólares en Venezuela porque están muy escasos los dólares en Venezuela. Para el analista, no obstante, la prohibición de importación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos es improbable. Si Venezuela dejara de abastecer de petróleo a Estados Unidos en ese momento, esas refinerías tendrían dificultades para funcionar y el precio de la gasolina para nosotros los consumidores seguramente subiría. Entonces, creo que por esa razón hay un afán de no afectar la compra y la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos. Según el analista, si bien el gobierno de Venezuela hasta el momento no ha entrado en cesación de pagos, le resultará cada vez más difícil honrar sus compromisos. Velet Mora, Voz de América, Washington. La situación es que entonces Venezuela se complica con esta serie de medidas, sobre todo porque, como veíamos en este análisis de la Voz de América, los dólares no llegarían, los dólares del petróleo no llegarían a Venezuela. ¿Cuál es la situación real y cuál es el panorama que se le avecina a Venezuela con estas medidas? Bueno, primero, antes que nada, Gustavo, me gustaría transmitir un poco de que Estados Unidos no compra petróleo a Venezuela. Son las empresas privadas que se dedican a la venta y refinación de petróleo y derivados y que hacen negocios con la estatal de petróleo de Venezuela. Entonces, ya por lo menos los gobiernos no entran, digamos, a tener un protagonismo directo. Entonces, son un tema de las empresas privadas, por un lado, y la estatal petrolera, por el otro lado. Ahora bien, como lo vimos en la nota, existen restricciones financieras de parte del gobierno de los Estados Unidos, con bancos en Estados Unidos, para que eviten hacer negocios con Venezuela o con la estatal de Venezuela. Entonces, ahí es donde empieza eso. Ese significado empieza a meterle un freno a todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros. Vamos a explicar rápidamente. Cuando una empresa agarra y compra petróleo a Venezuela o a petróleo de Venezuela, sale un barco y llega a las costas en Texas. Cuando el barco va a tener que atracar y tiene que despachar el producto, el crudo, tiene que haber un pago que le tiene que hacer esta empresa A a petróleo de Venezuela. Esa empresa A no le va a pagar 80 millones o 90 millones o lo que sea lo que cueste el barco en efectivo. Eso no se lo paga. Se lo paga a través de cartas de crédito. Las cartas de crédito son un instrumento financiero que utilizan los bancos para poderle pagar a PDVSA a través de un pago o un crédito que hay entre las empresas. Una de las sanciones que se están haciendo hoy con la administración de Trump es que ya no se pueden emitir cartas de crédito. Entonces, ahora se restringe más cómo va a pagarle esta empresa A a petróleo de Venezuela. Ese es el primer pago. El segundo punto es que ya no está permitido transar bonos de deuda en los mercados estadounidenses. Entonces, petróleo de Venezuela y el gobierno venezolano a través de deuda soberana ya no se van a poder transar en el mercado estadounidense. De hecho, en la nota que vimos, dice, es que no se puede, no creemos que va a bajar la importación de petróleo. Claro, si hay un pago de contado, no va a haber ningún problema. Pero al no tener el instrumento de la carta de crédito, es muy difícil de que en los próximos 30 días empiecen a formalizarse o pasar de carta de crédito a pagos de contado. Entonces, efectivamente no va a llegar el efectivo, no va a llegar ningún tipo de dinero. El dinero va a llegar o va a escasear, va a llegar mucho más lento hacia las arcas de petróleo de Venezuela que por ende va a llegar a las arcas del gobierno de Nicolás Maduro en una lentitud mucho más agravante de lo que hay hoy. Es importante. Y eso afectaría a las arcas del país. Completamente. Porque al no tener ese flujo de dinero tan rápido, porque antes con la carta de crédito no había ningún problema, pero ahora que va a haber un pago de contado, si es que lo hay, porque es importante decirlo, si es que lo llega a haber, ahí es donde empiezan a haber, digamos, ese flujo de dólares mucho más lento que en meses anteriores. El problema es que ya ahora hay problemas en dólares en Venezuela. Entonces, se va a agravar mucho más la situación. Vamos a hablar de esa situación también en el interior de Venezuela y cómo le podría afectar a los venezolanos, al venezolano común, estas medidas del presidente Donald Trump. Eso lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Alciere. Amigos, continuamos con más de Alciere. Hoy analizando la situación en Venezuela a raíz de la última decisión del gobierno de Donald Trump de emitir una serie de medidas ejecutivas, como por ejemplo, prohibir también la comercialización con Venezuela, sobre todo en materia petrolera. Vamos a ver la reacción del propio presidente Nicolás Maduro al conocer lo que es esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Ah, le duele a Trump que la constituyente trajo la paz porque ellos querían una guerra civil para intervenir y ocupar militarmente a Venezuela y los derrotamos. ¿Los derrotamos con bala? No, los derrotamos con voto. Aquí tengo la declaración, la orden ejecutiva. Aquí la tengo, compatriotas que me escuchan, hermanos y hermanas del mundo. Esto hay que darlo a conocer y denunciarlo en el mundo entero. Bueno, ya hace más de una semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta orden ejecutiva que prohíbe transar bonos de Venezuela y de la petrolera estadal PDVSA, así como el pago de dividendos al gobierno nacional, imponiendo por primera vez sanciones financieras sobre la administración de Nicolás Maduro. ¿Cómo afectan estas medidas a los venezolanos? Un poco complicada, sobre todo en el área de economía. La mayoría de los venezolanos se preguntan, ¿cómo me afecta a mí que el gobierno de los Estados Unidos haya emitido una serie de medidas en el área económica y financiera contra Venezuela? Aquí está con nosotros Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Usted como especialista, ¿cuáles son las formas como los venezolanos se pueden ver afectados? Bueno, esto es un efecto dominó, ¿no? Que hemos hablado hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo acá, donde el aparato productivo en Venezuela está prácticamente quebrado. Y es porque el aparato productivo, eso quiere decir, las empresas que producen los bienes y servicios en Venezuela, no están recibiendo los dólares para poder hacer la importación de materias primas para poder producir. Digamos que ese es el efecto colateral que va a tener todo esto, estas influencias. Pero fíjese, si antes con la situación se salían, por ejemplo, las empresas aéreas, otras empresas también transnacionales, se han ido de Venezuela, ahora puede ponerse peor. Bueno, es que eso es lo que yo vislumbro, o sea, es una presión que están haciendo de parte de los Estados Unidos, y quiero decir así, solo los Estados Unidos en estos momentos. Se ha manifestado la Unión Europea, de hecho Francia lo ha hecho a través de su presidente, pero, digamos, de la parte europea todavía no ha habido un decreto ejecutivo, sí desde los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese efecto colateral que yo estoy diciendo, que van a faltar los dólares para la importación de materia prima, Eso quiere decir, la reactivación del aparato productivo lo voy a ver todavía mucho más lejos con este tema de escasez de dólares. Claro, obviamente el gobierno va a tener que administrar esos dólares todavía aún más restrictivos, eso va a querer decir que las personas que vayan a querer salir a disfrutar vacaciones, por ejemplo, no vayan a tener acceso a dólares, va a haber un tipo de cambio todavía aún mucho más presionado en Venezuela, porque ahora el dólar paralelo, o dólar secundario, o dólar mercado negro, que es como se le conoce, está totalmente disparado a lo que es el DICOM y el CADIVI, que son los oficiales, que obviamente es casi imposible obtenerlos. ¿Cuánto es la diferencia entre el oficial y el oficial? Estamos hablando hasta de mil, hasta dos mil por ciento, porque a veces se cotizan doscientos, quinientos mil bolívares, y el otro está en dieciséis mil, diecisiete mil, o sea, son números totalmente bizarros para una economía cualquiera y normal en el planeta. ¿Cuáles son los pasos siguientes que podría dar, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar este ataque en el área económica de parte de los Estados Unidos? Bueno, la presión más importante que tiene Venezuela en estos momentos es que para mediados de octubre tiene que hacerse frente de un pago de tres mil ochocientos millones de dólares, que es a todos aquellos tenedores de bonos o deudas que él debe. Eso es lo primero que él tiene que resolver. ¿Qué pasaría con los bonos entonces? Bueno, por ahora no ha dejado de pagar, entonces ahora hay que ir a buscar esos tres mil ochocientos millones de dólares, que en estos momentos en reservas internacionales hay diez mil millones. Entonces prácticamente hay que sacarlos de alguna manera, de algún lugar. Yo creería que por supuesto la amistad que tiene Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con el presidente de China y el presidente de Rusia, pareciera que por ahí van a venir los salvavidas. No, en estos momentos no puedo dar fe de eso, pero sí ha pasado en los meses anteriores. Para que Venezuela pueda responder. Para que Venezuela pueda responder. Sabemos que los rusos, o a través de empresas rusas, hicieron una inversión de seis mil millones de dólares en temas petroleros, entonces por supuesto ahí se oxigena un poco el país. Ahora bien, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? Por ahí van a venir, digamos, las respuestas positivas para Nicolás Maduro, y que por supuesto no tan positivas para el régimen de Trump, en este caso el Ejecutivo, que lo que está haciendo es tratando de dar a conocer al planeta entero y que en Venezuela hay un problema y todos deben de hacer algo como opresión y comunidad internacional. Y por ejemplo, hablando de ese apoyo, ¿la OPEP no podría intervenir en este tipo de sanciones que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, la OPEP en este caso tiene una muy buena relación con Venezuela. Venezuela, recordemos que fue fundador de la OPEP, Venezuela ha estado muy cercano a los países exportadores de petróleo, muchos de ellos en el Oriente Medio, ellos tienen muy buena relación con Venezuela, entonces ahí yo lo que esperaría es un espaldarazo a Venezuela más que un empujón, o empujón hacia un precipicio, al contrario, creo que los países exportadores de petróleo estarían dispuestos a ayudar a Venezuela. Por ahora no se ha visto ningún país dentro de la OPEP que esté manifestando darle la espalda a Venezuela. En la próxima parte vamos a hablar de esos apoyos, de quienes los están apoyando, de quienes están también ayudando a Venezuela en este tema, sobre todo para enfrentar las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a una pausa amigos, pero enseguida volvemos con más al cierre. Amigos, hoy acá al cierre estamos analizando la situación de Venezuela, a raíz de las recientes medidas emitidas por el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con nosotros está hoy acá en el estudio, en el Centro Internacional de Noticias, el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Importante, Daniel, quedábamos hablando de eso de parte, del apoyo que recibe Venezuela también de otros países. El propio ministro, el vicepresidente de Venezuela en Consejo de Ministros, habló de ese apoyo tan importante. Vamos a verlo. La aceptable amenaza del gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica se configura como una grave agresión proferida contra la patria y el pueblo de Bolívar, pretendiendo con ello callar las voces de los pueblos libres y de sus líderes populares. Bueno, y también en la última reunión extraordinaria de los países del ALBA, sí le hicieron caso a esta solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de varios países que forman parte de ese grupo multilateral. El primero fue el gobierno de Nicaragua. Vamos a verlo. Declaramos nuestra firme, invariable, inclaudicable solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el PSUV, con la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, con el gobierno bolivariano y con las familias y el pueblo venezolano que defienden con el fuego de su corazón, valiente, noble y aguerrido, la dignidad y la seguridad soberana de su patria y de la patria grande. Y el gobierno de El Salvador también le brindó apoyo al presidente Nicolás Maduro en rechazo a las medidas económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Reconocemos los esfuerzos que libra el pueblo venezolano y el gobierno venezolano en la búsqueda de la paz y la estabilidad de este hermano país. Son los venezolanos los llamados a encontrar las soluciones y nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos en la búsqueda de esa solución. Por eso, en ese contexto, reiteramos que ninguna nación unilateralmente, ninguna medida, ninguna medida unilateral tomada por ningún país es aceptable como forma de coacción a otro país por las decisiones soberanas que toma. Y por lo tanto, esas medidas unilaterales, como las rechazamos en otro momento, también las rechazamos en este momento, porque nadie puede coaccionar las decisiones soberanas de un país a través de medidas unilaterales. Daniel, ¿cómo pueden entonces Nicaragua y El Salvador también ayudar a Venezuela en este caso? Estábamos viendo también consideraciones del canciller de El Salvador, que es un país que también recibe mucha ayuda de los Estados Unidos. ¿Cómo ven en ese panorama este apoyo? Bueno, primero, antes que nada, estos países todos son libres y pueden, en un libre comercio, y eso es importante decirlo, pueden elegir a quién venderle y a quién comprarle. Y en estos momentos, lo que está haciendo Donald Trump es decirle a las empresas no tienen la facilidad a partir de este momento con este gobierno. Los Estados Unidos no son los culpables de lo que está pasando en Venezuela y porque haya hecho este tipo de sanciones, existen otros 200 países en el mundo donde Venezuela puede ir a vender su petróleo. Que se lo venda a Nicaragua, que se lo venda a Guatemala, o a El Salvador, perdón, y que existan apoyos políticos, no hay ningún problema. Pero en las finanzas y en la economía los mercados o son abiertos o son cerrados. Aquí no hay grises. Aquí o hay libre comercio o no hay libre comercio. Y sencillamente los Estados Unidos están tomando una decisión de ponerle trabas a las propias empresas estadounidenses de no seguirle o de ponerle obstáculos para la comercialización de petróleo con Venezuela. Eso es todo lo que está pasando. Que sí, que los Estados Unidos es la primera potencia mundial y que por supuesto, pero eso no puede cascadear en excusas, no puede cascadear en tapar el sol con un dedo a lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela eso no tiene 18 meses, eso tiene 18 años. Claro. Ese problema. Pero la situación podría también, bueno, agudizarse por ejemplo en cuanto a escasez de medicinas, a escasez de gasolina, las estaciones de servicio. ¿Esto podría afectar, estas medidas de los Estados Unidos podría afectar esos otros rubros? El rubro de todo lo que tenga que ver con aparato productivo e importación de bienes y servicios, por supuesto que sí, porque no van a entrar los dólares suficientes para poder administrar ese tipo de importación. Entonces va a aumentar la escasez. Va a aumentar la escasez y por supuesto va a ir de la mano la inflación o mejor dicho la hiperinflación porque al haber escasez los productos por supuesto se van a vender a precios exorbitantes entonces eso obviamente va a patear el indicador de inflación que en estos momentos está prácticamente en 700% va a ser mucho peor. Ahora, mencionaste temas de gasolina interna en Venezuela no hay ningún problema porque la gasolina interna en Venezuela es refinada en Venezuela y no tiene ningún problema. Entonces, digamos, por esa parte no va a haber ningún impacto en el, digamos, al ciudadano común dentro de Venezuela. ¿Qué podría pasar fuera? Un impacto en los precios del partir de petróleo obviamente va a haber presión geopolítica a niveles de más petroleros pero vuelvo y repito desde el punto de vista de apoyos políticos obviamente cada quien se va a parcializar por su lado. Importante lo que dijiste esas presiones en los mercados internos podrían modificar por ejemplo lo que es el precio de la venta de la gasolina a nivel internacional. Correcto, eso podría ser porque obviamente ya no va a haber tanto flujo de cargueros de barcos que llevan petróleo hacia las refinadoras en Estados Unidos y que por supuesto se va a... ¿Y si Venezuela decide dejarle de vender petróleo a las empresas de los Estados Unidos ¿qué podría pasar? No, Oriani, es que aquí hay que entender que solamente existe una comercialización de 800 mil barriles diarios que es un número muy grande es 45% de la producción de petróleo de Venezuela va para Estados Unidos. Entonces, Venezuela no debería ponerse muy mezquino porque al final le estaría golpeando el 45% que es pagado de contados porque recordemos que hay otra parte de esa sumatoria de barriles de petróleo que Venezuela los da como un trueque o como cambios o con facilidad de pago muchos años a otros países para buscar alianzas políticas pero es otro tema pero desde el punto de vista económico no son flujos de dinero asegurados como lo que sí tienen cuando venden hacia Estados Unidos. La perspectiva entonces a futuro ahora ya están emitidas las medidas ya en los próximos días empiezan a surtir efectos. ¿Qué pasará en Venezuela? En Venezuela lo que va a pasar es que desde el punto de vista gubernamental va a tener menos dinero y que por supuesto va a tener que ir a buscar otros aliados bien potentes como Rusia y China que puedan no solamente comprar el petróleo sino pagarles por ese petróleo que es muy importante va a tener que buscar otros componentes como una India o un Pakistán o otros elementos porque ya también hay que recordar que Venezuela perdió dos aliados muy importantes en la región del sur que es Brasil y Argentina entonces ya digamos que para el sur ya no puede estar viendo con los ojos que veía hace unos años atrás entonces va a tener que salir a buscar ese tipo de alianza y definitivamente para el ciudadano común en Venezuela es lamentable a mí no me gusta decirlo pero el análisis me conduce directamente a una hiperinflación un desabastecimiento que lamentablemente va a ser en alimentos va a ser en comida y va a ser en ropa que es lo más importante y por supuesto un tema que es la calidad de vida del ser humano en Venezuela que por supuesto se va a deteriorar aún más que digamos es lo más importante para cualquiera de nosotros bueno esperemos que no siga profundizándose la crisis en Venezuela y que de una u otra forma los gobiernos lleguen a una solución positiva para el beneficio de los propios venezolanos claro es que para mí eso es lo más importante la verdad que como analista si uno ve todas estas variables y llevan a esos negocios a mí como persona no me gusta no me gusta decir estas cosas pero lamentablemente el entorno internacional digamos nos vislumbra lamentablemente para un Venezuela un año 2017 y 18 bastante bastante complicado y que por supuesto ojalá las aguas se calmen y vuelvan a su andar como hace muchos años estaban bueno esperemos que así sea muchas gracias muchas gracias a ti por la participación por estos minutos que nos dedicas acá hoy al cierre en este análisis a profundidad muchas gracias a ustedes por la invitación era Daniel Sucha compartiendo con nosotros este análisis hoy acá al cierre que tiene que ver con el impacto de las medidas económicas que ha emitido el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos contra Venezuela amigos así nos despedimos de esta edición de al cierre nos vemos en una próxima oportunidad chau